Pero, traemos todas las ganas de comprocerse con muchísimo gusto, el tema de 2 y 2 que están solicitando, se lo complazamos al amigo de la chamarra roja, a ver si la escucha, le anda, le anda perdido, no lo hemos perdido todavía, todavía anda bien, ándale, 2 y 2, ahí le va, se lo complazamos con mucho gusto. El ingeniero Tlalpan, ándale, el equipo de la chamarra. El ingeniero Tlalpan Llegan, ándale Y sinDA Llegan ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!